La hermosa ciudad de Sochi tiene 401 mil habitantes, está a orilla del Mar Negro y en 2014 fue elegida para ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sochi, a la que se suele apodar la Riviera Rusa, fue durante mucho tiempo uno de los destinos turísticos más populares de Rusia, así como una ciudad realmente vinculada al deporte. Teatros, museos, jardines públicos y parques acuáticos forman parte del encanto urbano y de su intensa vida cultural. Las excursiones por los alrededores de Sochi son uno de sus principales atractivos, con Ejen Krasnaya Poliana y el centro de esquí de Red Middle. Lagos, montañas, glaciares y cavernas laberínticas permiten iniciarse en la escalada, salir a pescar en la altura o esquiar en uno de los lugares que se considera como uno de los mejores de Tauro. El edificio del puerto marítimo, un monumento de valor federal, encabeza un conjunto de atractivos arquitectónicos, tanto históricos como modernos. De hecho, el puerto marítimo de Sochi es uno de los principales lugares a donde acuden quienes visitan esta ciudad. Sin dudas, es uno de los lugares más atractivos para conocer, ya que sus 300 días soleados al año le hicieron ganar el apodo de la ciudad de las tres estaciones. Claro, primavera, verano de Otonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!